Un momento. Vengan para acá, amiguitos de aquí. Vengan a ver que estás en el canal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo y del Hijo, del Hijo y del Hijo y del Hijo y del Hijo. Amén. Señor, bendice estos alimentos que vamos a comer que tú no lo has proveído, Señor. Acá la casa, Señor, que Dios la bendiga y que Dios bendiga también lo que se van a servir de ella. Y aquello que no lo tienen, Señor, tú se lo provees. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A comer. A comer. A comer. Qué feliz, ay, yo. Más que he dicho. Max, bitch. Ahí hay una cosa que se nos lleva a comer. Ahí hay unos tacos, ya no hay que ser lo que yo voy a comer. Está broco. Dejala la ensalada de brócoli afuera.